Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más Y esta vez es una segunda parte de esta pedazo de guía Que me habéis dicho muchos de vosotros que os gusta esta guía Que bueno, ya sabéis que la guía es para poder conseguir todas esas 100 células Que están repartidas por las 4 islas de Alola de las células de Cigarde Como ya sabéis también se compone de 5 núcleos Y en la primera parte, que tendréis en la descripción en la lista de reproducción Para poder ver todas estas partes de esta guía Pues directamente ya sabéis que en la primera parte os anuncié Cómo conseguir esos pedazos 5 núcleos de esta región de Alola Para poder conseguir 5 movimientos exclusivos para nuestro Cigarde Ya sabéis que dependiendo de las células que tengamos Pues podremos ir teniendo a Cigarde en su forma 10%, 50% o incluso la forma perfecta Pero bueno, ya sabéis que esta pequeña guía Pues es para ayudarnos a todos cómo conseguir estas pedazos 100 células Y como ya sabéis, la última parte del último día Pues fue cómo conseguir los núcleos de Cigarde Así que hoy voy a empezar con las células de Cigarde Las células de Cigarde, como ya sabéis Son el elemento principal de Cigarde Al reconectar más células podemos crear más Cigarde O directamente las podemos separar y resamblar en las formas del 10% o el 50% O incluso como ya os he dicho Formarlo en la versión final de Cigarde con la habilidad de agrupamiento Os puedo decir que hay 95 células en Alola Llegando a 100 los elementos de Cigarde para poder encontrar Porque los otros 5 son los núcleos de Cigarde Os puedo decir que hay 14 en la isla de Mele Mele 18 en la isla de Akala 30 en la isla Ula Ula Y 28 en la isla de Pony Y 5 os puedo decir en el paraíso de Aider Algunas de las células solo aparecen en el día Y otras solo aparecen en la oscuridad Pero bueno, hoy directamente vamos a ver cómo se consiguen las primeras 14 células de Cigarde De la célula de Mele Bueno, en la isla de Mele Mele Vale, pues he decidido hacerlo por las islas Y luego pues eso, y también como son bastante difíciles de conseguir Pues para mostraros a vosotros cómo conseguirlas Como ya he dicho, hoy vamos con lo de la isla de Mele Mele La primera de las células, para encontrarlas es muy fácil Porque se le ven como unas cositas de color azul Bueno, color azul, color verde, perdón, de color de Cigarde La primera, como estáis viendo, se puede conseguir en la ruta 1 Exactamente en ese punto en el que estáis viendo en la imagen Y os puedo decir que esta se puede conseguir cuando es de día Luego también tenemos otra célula también que estáis Bueno, estáis viendo la imagen, ¿vale? De las que se pueden conseguir en la ruta 1 Bueno, estáis viendo las dos, ¿vale? Que se pueden conseguir en esos dos puntos Y también esta se encuentra en la ruta 1 Justo donde estáis viendo en el árbol Y esta también se puede encontrar de día Luego os puedo decir que también en las afueras de la ruta 1 Como estáis viendo al lado del profesor En el laboratorio del profesor También se puede conseguir esta otra célula de Cigarde Luego también, ya sabéis, en la ruta 1 En la escuela de entrenadores Pues también se puede conseguir otra célula de Cigarde Pero esta vez esta célula solo se puede conseguir si es de noche ¿Vale? Es un dato bastante curioso Tener bastante cuidado Porque en Pokémon Sol son la misma hora Que es la que es hora real Pero en Pokémon Luna cambia completamente el horario Así que tener cuidado para poder conseguir estas células Luego también tenemos en la ruta 2 Como estáis viendo En el lado de donde estaban las casas esas Que estaban ahí metidas ahí un poco a la izquierda Pues ahí también tenemos otra célula de Cigarde Y como estáis viendo en la imagen claramente Se puede conseguir de noche Luego en la ruta 3 Como estáis viendo ahí mismo Además os he puesto directamente las imágenes Para que veáis donde es Porque justo antes es donde están los Ruflets Y los Spiro y esos volando Pues ahí se puede conseguir la ruta número 3 Mal no recuerdo Y esta tiene que ser de día para poder conseguir esta célula de Cigarde Seguimos la misma ruta ¿Vale? La misma ruta En la ruta número 3 Como estáis viendo Y en ese al lado Debajo de ese árbol También en la ruta 3 Se puede conseguir otra célula de Cigarde Luego como estáis viendo Que se ve claramente Que estamos en el cementerio De Hawoli Pues también se puede conseguir la célula También es de día Para que lo veáis vosotros Que se tiene que conseguir de día ¿Vale? Es muy bien Es muy importante saber el día y la noche Cómo se puede conseguir Luego si también os dais cuenta En la siguiente es en Ciudad Hawoli En la zona comercial Si os estáis dando cuenta Que está justo al lado del centro Pokémon Pues esto también se puede conseguir ahí Pero esta vez tiene que ser de noche Donde se consigue esa célula ¿Vale? Todas estas células son de la isla de Mele Mele ¿Vale? Para recordarlo Luego también es la ciudad de Hawoli En la zona comercial Donde estáis viendo En esa casa de ahí De la izquierda Que me parece que es la casa Del campeón Liam Pues justo a la segunda planta Al lado del árbol Bueno del árbol O de la maceta O lo que queráis Pues ahí también se encuentra Otra célula Esta vez está en color amarillo Como estáis viendo En verde en verde O es porque directamente Me saltó el flash O no me acuerdo Pero vamos Tiene que ser de color verde ¿Vale? Y luego también Seguimos la isla de Mele Mele Como ya he dicho Os voy a necesitar Las 14 células De la isla de Mele Mele En este vídeo Luego la siguiente Se irá avanzando un poco más Y luego Lo que estáis viendo También debajo del árbol En Pueblo Lili Pues esta también Conseguiremos otra célula Lo malo que esta Tiene que ser de noche Como estáis viendo En las imágenes ¿Vale? Es muy importante Sobre todo en la zona horaria De cómo conseguirlas ¿Vale? Bastante complicado Por eso Es muy complicado Conseguir esas 100 células Es muy complicado Conseguirlas Si no se tiene Ninguna guía O nada Es bastante complicado Pero bueno Para eso estoy yo Que me voy a recorrer La isla de Alola Y me la voy a saber De pe a pa Para menos enseñaros Cómo se consiguen Esas 100 células De cigarde Para que no tengáis Ni que vosotros Ni que pensar Ni dos de ir Ni nada ¿Vale? Luego Esta tiene que ser De día Como estáis viendo En la bahía Calae Para poder conseguir Otra célula de cigarde Luego Si os dais cuenta En las ruinas De la guerra Justo en las En las afueras Pues directamente Se puede conseguir La otra célula De cigarde Que estáis viendo También claramente De día ¿Vale? Os he puesto las imágenes Y sobre todo Para que se vea Que es de día O de noche Incluso la foto De abajo De Rotom De Rotom Para que veáis Justo en la zona Exacta En la que se tiene Que conseguir La célula ¿Vale? Así que vamos Yo creo que Con esta pedazo De guía La vais a encontrar Tranquilamente Y sin ningún problema Si no encontréis Alguna Me lo decís Y os echo Una amarilla ¿Vale? Y luego Ya para acabar Esta segunda parte De la guía Porque no quiero Que sean muy Extremadamente largas Pues la última Célula de cigarde De la isla De Melemele Es en la cueva De Sotobosque En la sala De la prueba Como estáis viendo La última sala En la que luchábamos Contra ese Pokémon ahí Dominante Con ese pequeño Halo ahí De color naranja Por así decirlo Pues ahí es donde Se consigue la última En la isla De Melemele Así que por ahora Vamos a dejar ya La segunda parte De esta guía Os acabo de contar Más o menos Las Las 95 células Que hay Los 5 núcleos Y bueno Hemos empezado Os pregunté Si queríais De 10 en 10 De 20 en 20 Pero bueno Yo he pensado Que mejor ir por islas Y explicaros Los que hay en cada isla Esas pequeñas células Que hay Si veis que alguna No la encontráis O que incluso Que me he equivocado yo Que es la de día O de noche Que también puede ser Vale Que me haya equivocado Os he puesto una imagen Que no es Porque tengo tantas imágenes En el teléfono Que ya realmente Ya no sé si son O no son Ya me puede que me haya equivocado Si me he equivocado Lo que sea Hablo dejáis en los comentarios Que no hay ningún problema Yo edito el vídeo O no sé Pongo una Una tarjeta O lo que sea Informando de que eso De que sin querer Me he equivocado Lo que sea Vale Y bueno Ya sabéis Que si os ha gustado El vídeo O lo que sea Pues no os preocupéis Que posteriormente No sé cuándo os daré La siguiente parte Porque tengo que Seguir a la siguiente isla Si que he visto Que son 18 En esa isla Pero me faltan 3 o 4 No las encuentro Vale No las encuentro Porque me falta esa isla 3 o 4 Me ha dicho el compañero Que son 18 Bueno Porque más o menos Todos lo vamos encontrando Somos 3 o 4 compañeros Y cada uno Y cada uno vamos encontrando Las células En cada isla Pero que directamente Nos faltan Nos faltan 3 A un compañero Que las tiene todas Y dice Es que me faltan Esa isla Me faltan 3 Y es que estamos Intentando encontrar Esas de la siguiente isla De Akala Si veo que no las encontramos Dentro de poco Pues directamente Iré con las siguientes islas Vale Pero bueno Intentaré que la siguiente isla Sala de Akala Para seguir lo que viene siendo La historia del juego Y no os comentar nada más Vale Es eso Nos vemos en la siguiente parte Como ya he dicho En la siguiente parte De las células de Cigarde En las que os diré Como conseguir Esas 18 De la isla De Akala Y nada más Espero que os haya gustado Ya sabéis que Si no encontréis alguna O lo que sea Lo dejáis en los comentarios Que yo os ayudo Sin ningún problema Ya sabéis que me encanta Esto de ayudar Y nada más Espero que os haya gustado Esta segunda parte De esta guía Y nos vemos en la próxima parte Hasta luego